Muy buenos días a todos. Nuestro tema del día de hoy son los elementos de la ventana de Pines. Ya habíamos hablado anteriormente que era Pines, ¿verdad? Pines es una aplicación donde nosotros podemos pintar o dibujar. Hoy vamos a ver qué elementos tiene nuestra ventana. Así como lo habíamos visto con nuestra ventana de Word, perdón, de la ventana de nuestro escritorio, de igual manera vamos a ver el día de hoy la ventana de Pines, cuáles son sus partes, qué es lo que tiene, qué no tiene, que podemos utilizar para trabajar y sucesivamente. Ok, entonces vamos a utilizar nuestro cuaderno. Si no tienes un cuaderno, un ojito. Ok, vamos a colocar como título la ventana de Pines. La ventana de Pines va a ser nuestro título. Después de colocar nuestro título, vamos a colocar este cuadro. Vamos a hacer un cuadro un poco grande, un poco grande y vamos a hacer este cuadro. Luego de este cuadro vamos a hacer una pequeña línea de costado a costado, de costado a costado y acá voy a hacer otra línea, ¿ok? Otra línea. Otra línea, así como yo lo tengo acá, lo vamos a copiar, por favor. Listo, listo. Una línea como? Una línea, acá dividimos y voy a colocar una línea acá. Cuadrito con el cuadrito con esto. Acá otro. Acá voy a dibujar. Así como yo lo tengo acá ¿Ven? Vamos a hacer un cuadro acá, luego hacen voy a hacer esto de pronto ¿Ven? Ok, vamos a hacer esto Sí, ahí está perfecto Muy bien, vea Así nos va a quedar el cuadro Esto es simulando la ventana de pan Así lo vamos a encontrar nosotros Vamos a encontrar en paint Así lo vamos a encontrar Vamos a encontrar unos cuadritos acá con un lápiz y con un cuadrito que sería un borrador Acá vamos a encontrar estos dos que podemos para el grosor Este es para el grueso de nuestro lápiz y para la capacidad Y acá vamos a encontrar varios yo los voy a dibujar Estas caras son para poner el color Correcto Estas son para poner el color Me hice una pregunta ¿Por qué desde abajo parece una esta es nuestra ventana? Esta es nuestra ventana Nuestra ventana si se dan cuenta yo lo hice de otro pero para que se distingue tenemos estas opciones acá tenemos varias opciones y en la parte de acá Esto del centro es donde nosotros podemos dibujar lo que nosotros querramos o lo que nos indique la misma ¿Ok? Acá en la parte de acá Bueno para ello vamos a colocar cómo se llama cada parte vamos a dibujar ¿Ok? Vamos a dibujar cómo está y vamos a colocar el nombre así como yo lo voy a colocar en un momento Lo que yo acabo de colocar de color rojo es el nombre de cada parte de nuestra ventana de pie Si se dan cuenta yo acá en esta línea de la parte de arriba acá encontramos varias opciones ¿Ok? ¿Qué opciones? Si yo quiero colocar un pincel si yo quiero escribir si yo quiero colocar un imágenes si yo quiero hacer varias cosas ¿Ok? Pero si nos vamos a hacer los lindos acá nos vamos a colocar los dibujos porque son más tantos solo vamos a escribir lo que dice barra de menú ¿Por qué? Escuche ¿Por qué se llama así? ¿Por qué? Si te dan cuenta es una barra o es una línea larga que nos da diferentes opciones para nosotros poder hacer lo que sea con nuestro lindos ¿Ok? Si podemos no sabemos si no queremos agregarle vamos a ver también algo escrito o un texto Luego tengo vean acá yo hice o dibujé traté de dibujar varios varios pinceles o varios lápices de diferentes grosores ¿Ok? Y este es nuestro cuadro de herramientas porque nos da la opción de colocar diferentes grosores de pinceles Por ejemplo si yo quiero dibujar digamos un perrito ¿Ok? Pero yo quiero pintar el ojito del perrito por ejemplo pero yo necesito un pincel delgado porque si lo hago con un grueso voy a pintar todo el ojo Entonces Yo tengo sí mi amor yo tengo diferentes grosores o tipos de pinceles Luego acá tengo para hacerlo más grueso o más delgado Estas opciones responde a la computadora ¿Ok? Y luego tengo mis paletas de colores Paleta de color son estos cuadritos tengo mi pincel y acá lo que yo necesito que ustedes con diferentes colores Si se recuerdan en la clase anterior hicimos un cuadro de colores similar ¿Ok? Y cada cuadrito lo pintamos de distinto color Entonces ustedes van a agarrar un rayón y lo van a pintar de distinto color ¿Ok? porque es una paleta de color porque si yo escojo un color verde para pintar humoso ¿Está correcto o no? Humoso no es color verde Entonces lo voy a pintar de color adecuado ¿Ok? Y para eso necesito mi paleta de colores Cada cuadrito lo pinto de distinto color ¿Ok? Y solo esto voy a pintar y por último y por último tengo mi área de dibujo Aquí en el centro yo puedo dibujar lo que yo quiero Puedo hacer o puedo realizar el dibujo que más me guste que más el que yo pueda realizar el que yo pueda hacer el que me sea más fácil y lo que yo quiero ¿Ok? O lo que se me esté indicando Por ejemplo si yo les digo en el área de dibujo busquen en su ventana de pan su área de dibujo ¿Cuál es? Ese Entonces en esta área de dibujo van a dibujar un astronauta por ejemplo Entonces acá no me van a ir para la astronauta sino que acá en el área de dibujo ¿Ok? Miss que si podría subir un poquito la piscina nos vamos a quedar hasta ahí con nuestro tema de ventana de pan anotar esto y les voy a dejar una una hojita de trabajo que necesito que le imprima Es de nuestra ventana también ¿Ok? En nuestra ventana yo les voy a decir el siguiente día de clase qué es lo que vamos a dibujar El siguiente día de clase es que vamos a comenzar a dibujar ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es lo que necesito? Materiales que necesito para el siguiente día de clase van a ser nuestra hojita de trabajo y crayones ¿Ok? Necesito crayones Si no tienen crayones pueden utilizar marcadores también ¿De acuerdo? Muy bien Entonces necesito marcadores y la hojita de impresa Una cosita muy importante Por si alguna razón ustedes no pueden imprimir su hojita pueden copiarla en una hoja blanca De igual manera les doy un avance de cómo es la hojita La hojita es exactamente o bueno no es exactamente igual sino es que es parecida ¿Ok? Es parecida a esto que nosotros acabamos de hacer Entonces si ustedes no pueden imprimirla pueden dibujarla en una hoja blanca y la trabajan el siguiente día ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Gracias!